Las actividades normales de los partidos políticos, de los candidatos y de las propias directivas partidistas con los equipos de campaña no se ha presentado ningún incidente mayor, no tenemos tenido una situación que es lamentable. Los monitores, los fiscalizadores han estado en la mayoría de los eventos, han sido de muy diversas intensidades y niveles en distintos rumbos de la ciudad. Ya la próxima semana, el 19, comenzarán las campañas locales, creo que a partir de ahí se va a intensificar mucho y a fortalecer la celebración de eventos por la participación ciudadana para escuchar las ofertas políticas y esperemos que en todos los casos invariablemente se cumpla con los protocolos sanitarios. La recomendación es que el INE ha hecho para que no se conviertan las elecciones en un factor de riesgo para la salud y para que todos podamos participar con seguridad a la hora de escuchar la oferta política o de votar con la seguridad de no tener un problema de salud y sí participar en el ejercicio de nuestros derechos.